Alejandra Cluga de Jano por Todos. ¿Cómo estás Alejandra? Muy bien. Bueno, bienvenida. Siempre trabajando mucho y rápidamente, claro, para aquellos que nos ven, ¿qué es Jano por Todos? Jano por Todos es una asociación civil, una ONG, que acompaña a los niños y a los adolescentes con enfermedades hematológicas o oncológicas de Tandil y la región. Muy bien. Jano, que es su hijo y que sigue estando entre nosotros, continúa con esta noble causa. Pero claro, la ayuda de la ONG necesita también mucho dinero, porque los papás que tienen que ir a acompañar a su hijo a otra ciudad, a hacer todo este tratamiento, muchas veces dejan sus trabajos, dejan familia y ahí ustedes están ayudando. Claro. Recordamos que en Tandil todavía por lo menos no hay servicio de oncología, las familias tienen que emigrar y eso trae como consecuencias un montón de situaciones como esta, de pérdida de situaciones laborales, tener que sostener dos viviendas, alojamientos, traslados, más, bueno, un montón de necesidades que van surgiendo de acuerdo a cada situación. Y bueno, ahí estamos ante la emergencia. Después hacemos gestiones, hacemos nexos con los organismos que correspondan, con desarrollo social de municipio y demás. Pero ante la emergencia estamos ahí. Muy bien. Y bueno, trabajando mucho y una nueva edición de la Corre Caminata. Sí, de todos los eventos de febrero. Mes de febrero, mes del cáncer infanto-juvenil. Ah, este es el mes. Claro, todo febrero, el día del cáncer es el 15 y lo que hacemos este año en el marco de la red nacional es incorporar esto del joven con cáncer, que no es un niño con cáncer ni tampoco es un adulto con cáncer. Entonces es un grupo etario que necesita su propia atención integral. Entonces estamos como focalizando este año en ese lema, pensar en el joven con cáncer, que es un tema. A ver, la... Y tenemos, empezamos por esta, empezamos al revés. A ver. Bueno. Lo primero lo que lanzamos es, no sé si se va a ver mucho, están las redes sociales igual, tenemos Twitter, Facebook, Instagram. Es la campaña Ponerte la Camiseta. Lo que le pedimos a la gente es que se ponga una prenda blanca, cualquiera sea, escriba un cartel a mano, con la compu o como quiera, con el lema que diga Yo apoyo a los niños y jóvenes con cáncer. Lo sube a las redes sociales, nos etiqueta, hashtag Ponerte la Camiseta y después juntamos todas las fotos a fin de febrero. Muy bien. Eso por un lado. Sí. Por otro lado, ahí está. Tenemos el 15 de febrero, que es como te comentaba, el Día del Cáncer Infanto-Juvenil, hacemos la jornada de concientización. Hasta este año lo hacíamos en La Glorieta, pero este año vamos a hacerlo en la plaza que está ubicada en la esquina de Garibaldi y Moreno, que es justo en la esquina donde tenemos nuestra sede. Ah, bien. Entonces queremos cómo instalarnos un poquito más en el barrio. Perfecto. Ya gracias a Julio de Chiribetti que nos dio la pintura, blanqueamos el murallón de la plaza y va a haber un mural en vivo, un grafitero va a ser un mural, educación y juventud del municipio nos están colaborando también. Así que va a ser, es de todos. Eso va a ser el... Esto es, el 15 mismo. Que es el viernes. Que es el viernes. Viernes 15. 18 a 20 en la plaza, estamos recibiendo útiles escolares para armar los kits para las chicas, también de paso. Y bueno, vamos a sacar una foto con el cartel, le ponemos el lazo dorado, participamos. Llevamos una prenda blanca. El 15 donde estén, aunque no vayan a la plaza, vista una prenda blanca, la que sea, aunque sea una ropa interior. Que cada uno sepa que ese día está apoyando a los chicos y jóvenes con cáncer. Muy bien. Y este día además, bueno, vamos a estar con el primer día de inscripción de la Corre Caminata, la inscripción oficial, y además, bueno, le vamos a pedir a la gente que pinte su propio lazo dorado en el muro, así que va a ser un poquito interactivo. Y como te decía, en nuestra sede, Moreno 1064, va a ser el primer día de inscripción oficial de la Corre Caminata. Bien. Ahí está. ¿Qué coordinación que tenemos? No, tremendo. Ahí estamos con la campaña. Ponerse la camiseta y la séptima Corre Caminata solidaria, como cada año en el Polideportivo Municipal. Este año hicimos algunos cambios. Así como cambiamos el día de la jornada de concientización, también cambiamos el día. Vamos a ir un domingo haciendo la Corre Caminata. Me gusta. A la mañana. Así que 9.30, más o menos, horario de largada. También le pedimos a la gente que si no tienen la remera, porque hicimos 300 remeras y algunos talles se están terminando. Una remera blanca. Una remera blanca cualquiera que tengan. Bien. Y bueno, que vayan a compartir una mañana con nosotros, caminando alrededor del dique o el que corre 7 kilómetros. La preinscripción es hasta el 13 en ICSA. Sí, hasta el miércoles. En 13729, con un precio de 350 pesos. Bien. Y luego, el día de la inscripción oficial, que todos tienen que ir igual, porque tienen que ir a retirar su numerito, ese día va a salir un poquito más. Así que es que si se apuran, 100 pesos menos. 100 pesos menos. Claro. Está muy bien. Bueno, esto va a ser el día 17, es para caminantes, ¿cuánto? 3 kilómetros. 3 kilómetros, la vuelta al dique. La vuelta al dique. Pero es para que la gente vaya en familia. Y los corredores, 7 kilómetros. 7 kilómetros. Hay remera para los 300 primeros inscriptos. Hay calles que ya se terminan. Cabo 8. Apurarse, apurarse. Aprovechar, bueno, para participar porque todo este dinero que se recauda, siempre en beneficio de la fundación y que va puntualmente a estos casos, como contamos, que lo necesitan. La cual ya se está en la sede, que como sabrán, ya nos robaron 5 veces. Así que estamos retomando, bueno, estamos recibiendo la ayuda increíble también. Así que siempre después de las crisis uno sale más fortalecido. Sí, lo sabrás. En todo sentido. Si necesitas algo para la sede, aprovecha ahora que hay mucha gente viendo. No, por ahora que se sumen con la correcaminata, que en este mes, más que lo económico, estamos focalizando la concientización y el apoyo a los chicos. Sin dudas. Apoyar, entonces, bueno, a Jano por todos, esta fundación, que hace cuánto ya está... Y este año cumplemos 8. 8 años. En junio cumplemos 8 años. Qué maravilla. Si alguien se quiere acercar, ¿dónde está la sede? Moreno 1064, ese día de la concientización y el día de la carrera, también vamos a estar inscribiendo nuevos voluntarios y socios. Así que el que se quiera sumar, dando su tiempo o dinero, bienvenido será. Muy bien. Y el viernes 15, a ver si vienen con una prenda blanca ustedes. Con una prenda blanca a participar y sobre todo, como decimos siempre, a concientizar. Esto que uno cree que nunca le va a pasar, que uno está exento de todas estas cuestiones y de repente la vida te da estas sorpresas y bueno, hay que estar conscientes, hay que, como decimos siempre, tratar de trabajarlo en la anticipación. Sí, bueno, lo que queremos concientizar siempre es que el cáncer infantil existe, que es una enfermedad rara en la guinez, que no es para crear psicosis. No, que agarrada a tiempo tiene cura. De la manera de llegar a la cura, en Argentina estamos en un 70% de cura. Para eso tiene que haber un diagnóstico temprano, un tratamiento adecuado de a tiempo y que la gente lo que puede hacer es controlar el niño sano. Los controles cuando tienen que ser. Muy bien. Alejandra, muchas gracias. Gracias a ustedes. Como siempre, Alejandra Cluga pasó aquí por la ciudad. Muchas y muy buenas propuestas.